It's summer time, ladies looking hot, shaking up what they got, elephant men and cats, come on Te dominan los sentidos y me llevan hacia ti Ellos ojos que me miran y no puedo resistir Tus manos tratando mi cuerpo y quiero más de ti Dame solo un momento pa' piden a ti Entrégame tu pasión, ven baila conmigo pa' Ven y mueve tu cuerpo bien lento junto a mí, te quiero Yo te siento, te siento aquí Yo me entrego, me dejo llevar por mis sentimientos Yo te deseo, muévete junto a mí Wine up, wine up, wine up, oh yeah 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 ¡Suscríbete al canal!